¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué triste mierda! Estuve lagrimeando hace muy poquito. Yo quiero levantar la copa, decir Feliz Padre para todos. Yo creo que algunos nos están viendo. Hoy no puedo estar con mis hijos. Ya de acá les mando un saludo a todos mis hijos. Yo sé que para mí, en este momento, debe ser la hora del Día del Padre. Así que levanto la copa y brindo por todos los padres. Un beso grande. Perdón, Lisa. No hay problema. Pedí al padre. No, pero para tu papá no, para vos. No hay problema. Bueno. Para vos también. ¿Vas a levantar un poquito? Las dos partes, sí. Eh... Bueno, la letra en realidad de esta canción es un poco triste. Si uno se pone a pensar. Pero es un poco más... Eh... Un poco más arriba. Sí. Creo que lo veo. Eh... Papagoso Uy, va a ser el Día del Abuelo. Uy. No, 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 no. Bueno, esta canción es de Teresa Parodi, es una cantante que a mí particularmente me gusta mucho por las letras y porque me trae muchos recuerdos, en especial por mi madre, que siempre es una de sus cantantes favoritas. Aparte del litoral, un poco de guaraní, un poco de esto y de aquello. Una linda canción, una realidad quizás un poco lejana para nosotros, pero no deja de ser real. La Palmira se llama, creo. Venga la Palmira, que mi encándomea, descansa sobre la tierra morena, envuelta en las llamas moradas de enero, bailando hasta el alba y llega la negra que ve y llega la Palmira. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La Palmira es una maravilla lo que haces por la vida. A ver las palmas. Mirándote se piensa, qué cosa tan sencilla alejar. Armónica. A cada Palmira acepta en silencio, su única suerte tan negra y esquiva. No, 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 no quiero que sigas sonriendo y sonriendo. Prefiero que cortes la negra en la fría de arriba. Un día verás cómo cambia tu vida, Palmira, tu vida. Los hombres haremos un mundo más recto para que en tu vida ni cantes ni bailes mi vida. Tendrás lo que debas tener, lo que es justo, Palmira, lo justo. No habrá quien te obliga a comer los menúos, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro. Sé que está llegando ese día, lo veremos juntas, Palmira, Palmira, Palmira. Sé que está llegando ese día, lo veremos juntas, Palmira, Palmira, Palmira. Ya, 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 ya. Uh-oh-oh. Uh-oh-oh. Bravo. Bravo! Thank you, thank you, thank you. Gracias.